Los 5 mejores tratamientos para tus pestañas, descúbrelos. He estado usando el Kiki Lash Serum Crece Pestañas durante los últimos meses y estoy muy contenta con los resultados. El producto es un tratamiento fortalecedor y alargador para pestañas y cejas con ingredientes naturales. Estoy impresionada con la rapidez con la que he notado una diferencia en la longitud y la fuerza de mis pestañas. El serum también ha mejorado la apariencia de mis cejas. Estoy muy satisfecha con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque fortalecer y alargar sus pestañas. He estado usando el aceite de ricino orgánico Bionople durante algunas semanas y estoy muy contento con los resultados. Es un producto de alta calidad, 100% puro y prensado en frío. He notado una gran mejora en la salud de mis pestañas, cejas, cabello, barba, y uñas. El aceite es vegano y viene en una botella de vidrio con una pipeta y una bomba para una aplicación fácil. También viene con un kit de Rimmel que es un bono agradable. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y el precio. Recomendaría este aceite a cualquiera que busque mejorar la salud de su cabello. He estado usando EvoEye Eyeless Formula durante algunas semanas y estoy muy contenta con los resultados. El suero es muy fácil de usar y se absorbe rápidamente. Después de unas semanas de uso, mis pestañas se ven más largas y gruesas. Me encanta que el suero no sea grasoso, por lo que no hay riesgo de que se desvanezca el maquillaje. Además, el producto es 100% natural y no contiene productos químicos. Estoy muy contenta con los resultados y se lo recomendaría a todos mis amigos. Recientemente compré el Orfica Realage acondicionador de pestañas y estoy muy contento con los resultados. Desde que lo uso, mis pestañas se ven más largas, más gruesas y más brillantes. El producto es muy fácil de usar, solo hay que aplicar una pequeña cantidad en las pestañas y dejarlo actuar durante la noche. Los resultados son visibles desde la primera aplicación. Además, el producto no irrita los ojos ni causa alergias. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a todos los que quieran tener unas pestañas más largas y brillantes. He estado usando el producto Mabala Double Lash durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. El serum se aplica con facilidad y se absorbe rápidamente en las pestañas y cejas. Después de unos días de usarlo, noté una diferencia significativa en el grosor y volumen de mis pestañas. Además, me encanta que el producto sea libre de parabenos y que sea vegano. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y recomendaría encarecidamente Mabala Double Lash a cualquiera que busque un tratamiento para las pestañas y cejas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!